Me gustó porque, o sea, me gustó el lugar, me gustó todo lo que es la parte del parque botánico, la naturaleza y significa para mí, como a mí me gusta mucho lo que es todo, lo que es árboles, eso y me gustó bastante conocer el parque botánico y mirar desde el mirador a la ciudad emoción porque yo pensé que no iba a ganar, la verdad, pensé que no iba a ganar, era como un concurso así nomás y de que podía tener no muchas oportunidades de poder ganar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, fue una iniciativa en el marco de las vacaciones de invierno donde más de 30 chicos presentaron sus videos, sus spots, videos cortitos que permitían conocer la ciudad de San Salvador de Jujuy en el marco de las vacaciones y hoy los estamos recibiendo por supuesto para entregarle el premio al video ganador esto fue un concurso que se hizo a través de las redes al video más votado y luego por supuesto a todos los que han participado que hicieron cosas hermosas y que permitieron a través de la viralización que tuvo todo este proceso mostrar lugares emblemáticos de nuestra ciudad, lugares de encuentro en nuestra ciudad que creo que era lo que queríamos.